... Bienvenida a la señora Salud y que la felicito por estar participando esta noche aquí solamente de la partida. Señora Alcaldesa, yo hará... Lo que me tenga mucho tiempo bien, tengo 70 años, pero que llegue yo a la juventud eterna de Lidia Basanta. Vamos a llamarla María María María. Una mujer absolutamente maravillosa. María María Basanta, vamos a llamarla. La madre. La madre es un pesado que siempre la he amado. La madre es la doctora Montesina, es la que parió a esa mujer. Mira, esta mujer es una berraca, pero berraca o mancaca, ya. Yo batí trabajando en su calzado, ponía en su fábrica, en el calzado de toda la familia. Y todos trabajaban y todos hicieron zapatos, aprendieron a hacer zapatos y con ese trabajo Lidia y Daniel, su esposo que desgraciadamente murió, que yo le di cuenta mucho tiempo en el club, pues hicieron lo que hicieron. Lidia sigue ahora haciendo, ahora se está haciendo competencias. ¿Qué, hermana? Yo la veo moviéndose en el escenario y cantando y de donde la que tenga ella mía. ¿Eh? ¿Cómo me parece? Lidia, ¿qué está hecho? Ay no, yo la quiero mucho, la verdad que me... Ay, ya me he preparado porque la vida es así, pero yo la quiero y la admiro y la admiro a su familia. ¿Oyó? Sí. Y la... Dende ese aplauso para estas dos grandes mujeres. En la noche también, aquí. En la plaza grande. ¡Ven! ¡Aplazo a la paz! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Mi gallo tuerto! ¡Que será! ¡Delicante! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 En quizás se llama... ...Maria Laó. ¡Maria Laó! y Que yo me canto con Mariano, porque también así la quiero yo Que yo me canto con Mariano, porque también así la quiero yo Que yo me canto con Mariano, porque también así la quiero yo Que yo me canto con Mariano, porque también así la quiero yo Que yo me canto con Mariano, porque también así la quiero yo Que yo me canto con Mariano, porque también así la quiero yo Que yo me canto con Mariano, porque también así la quiero yo Que yo me canto con Mariano, porque también así la quiero yo Que yo me canto con Mariano, porque también así la quiero yo Quisiera tener el poder de la honestidad para estar de ese lado también Porque ese lado también se merece todo, gracias Me despido de todos ustedes Pero yo me canto con Mariano, porque también así la quiero yo Que yo me canto con Mariano, porque también así la quiero yo Yo quiero corregirme niño, compasión de la encuerada Que reía del martillo, que reía del martillo, que vi sobre el corazón Y si yo te pregunto, ¿por qué no te llevas? Un tipo de madres, un buen ayacurado Yo diré, yo diré, yo diré, yo diré, yo diré Yo diré, yo diré, yo diré, yo diré Un tipo de llanto Y a cada mierda el espacio Para que a cada día vio Ese grito de los niños que sufren, que lloran de terror Ese llanto de las madres que cierran por desesperación Ese llanto, ese llanto de Dios Violencia, maldita violencia Por qué te comiense este llanto de sangre vaciando el río Por qué no dejaste ver cuando las llanó a otro la piel Violencia, por qué no permiten que rellenar más Que rellenar más Que puedan los niños dormir en sus cines volviendo de amor Violencia, por qué no permiten que rellenar más Violencia, por qué no permiten que rellenar más Que puedan los niños dormir en sus cines volviendo de amor Violencia, por qué no permiten que rellenar más Gracias, 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 gracias Que se escuche el aplauso ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Están bailando todos los dos ahí... ¡Arruya, arruya, arruya! ¡Arruya, arruya, arruya! ¡Vaya! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, 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 cuyo! ¡Qué sabe si uno tiene la nebra! Si se lo tiene como un negro. Si se lo tiene como un negro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!